Pero otra vez, Reina, está claro que el futbolista más lúcido de todos los estados, qué claridad tiene, que cada que la pelota pasa por él, algo sucede en favor del conjunto estadounidense. Aquí roba la pelota Jamaica, ahí está Cefas, el toque para Reed, el remate la voló, pero había fuera de juego, para fortuna de Bobby Reed y de Casey Palmer, había fuera de juego de Reed, porque si no, este era el oso de la Coca-Cup Nations League en toda su historia. Muy cómico lo de Reed, como cuando ve que levantó la bandera, él dice, ah, bueno, por eso no fallé.